Entérate de la información completa en El Guardián. Buenos días a todos, entonces estaríamos ahora sí haciendo la apertura de las diferentes muestras de interés, ofertas, como ustedes lo quieran llamar. Ahora sí con la presencia de los señores de COSEBI, los cuales también se han integrado como parte de la comisión que va a revisar los términos y a sacar la recomendación. Entonces yo creo que sí podríamos proceder, ¿correcto? Sí, el coordinador de la comisión va a empezar con la apertura de las ofertas. Muy bien. Don Pablo, está aquí. Don Pablo, por aquí hay, yo no sé si ocupa esto. Sí, señor. Hágale, si quiere. Pase. Yo me hago para el lado, usted sigue. Entonces. Siga, siga. Luis, ¿qué pasa? Buenos días, muchas gracias por la presencia del día de hoy. Entonces, como decía don Luis, y como fue la convocatoria, se va a hacer el acto postloculario para hacer la apertura de las ofertas. Entonces, vamos a proceder y la compañera Andrea nos ayuda a ver con sus notas para ver la cantidad de información. Estamos en el caso de Pablo, si usted quiere, dice el nombre de la empresa para que Andrea la pueda consignar y ya la hago. Este primer folder dice que es el consorcio DECRA Costa Rica. DECRA Costa Rica. Tiene dos folders, bueno, dos ampos y dos obres de Manila. Vamos a ver. Esto tiene cuatro folios. Este tiene 14 folios. Y entre los dos ampos hay un total de... 407 folios. Entonces, esta sería la oferta en el tono. 407. La segunda oferta... Del consorcio SGS. Del consorcio SGS. Consorcio SGS. ¿Esto lo puedo apagar? Se consta solo de un solo documento. que consta de no puedo ver el numero total de folios no veo la cantidad de folios pero es un documento empastado la tercera oferta es del consorcio Farnet igual tiene solo un ampus pero dentro de ese ampus tiene un documento mas cortico tiene 48 folios y el documento grande tampoco puedo ver la cantidad de folios pero bueno todo viene en un solo consolidado en un solo documento una sola partida gracias la próxima propuesta dice que es de parques logísticos metropolitanos parques logísticos metropolitanos ya sea es un solo documento empastado y tiene no puedo tampoco determinar la cantidad de folios pero si algunos tienen numeracion en las paginas esta un poquito la voz ok la que sigue se llama la empresa se llama reteve y la misma consta solamente de documento hay una polia no puedo ver la cantidad de folios pero van esta presentada en un solo La puerta que sigue es de la empresa Grupo Empresarial Certigases de Costa Rica Y el sobre 1 tiene 7 documentos emprestados No se puede determinar la cantidad de folders Tiene el sobre 1 Tiene el sobre 2 Tiene 2 folders Tampoco Que puede ver la cantidad de folders Tampoco 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 Esta es cooperativa ¿Alguno es cooperativa? Operativa de trabajadores de la inspección técnica vehicular RL De trabajadores de la inspección técnica vehicular RL Tampoco 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 De la inspección técnica Tampoco 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 y bueno aquí nada mas se menciona que se envió por probar el fondo no puedo ver la cantidad de folios pero bueno ahí esta la otra oferta es de una empresa que se llama Tenet DFS Tenet DFS también fue empezada por probar el crónico y tampoco puedo ver la cantidad de folios del archivo gracias la otra oferta es de una empresa que se llama Opus Group consta en solo documento perfecta y bueno no puedo determinar la cantidad exacta de folios pero si estan numeradas algunas creo que esta la ultima verdad ok y esta se llama Inversiones Médicas de Centroamérica esta 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 esto también le demas información llego por correo este documento este documento solo tiene cuatro páginas este ¿cuantos tenemos? son todos André André debe tener en la lista ¿cuantos vamos? nueve nueve son nueve nueve presentes en la lista las que abrió las que abrió las que abrió los sobres que abrió André especialmente inicialmente se hizo la apertura de las ofertas con las empresas como ustedes pudieron ver voy a presentarles a los miembros de la comisión por acá esta ahí esta el doctor Héctor Héctor C. Cabrín del MOC por acá esta el compañero Juan Pablo Mora eh abogado de José de Azul el director financiero de José Sergio Valer licenciado Sergio Valer por acá el ingeniero Alejandro Delgado eh funcionario de José también y este servidor Pablo Álvarez funcionario de José que es el que va a estar coordinando la comisión de evaluación eh don Luis no con eso estaríamos dando por concluido el acto de apertura de las ofertas agradecerle a todos los que enviaron ofertas vamos a tener un plazo de diez días en los cuales vamos a estar revisando vamos a intentar terminar antes de eso pero ese es el plazo que tenemos al interno entonces apenas tengamos las recomendaciones eso se estará enviando al consejo de administración de José para su debido conocimiento y de acuerdo a las recomendaciones para la la selección de la empresa entonces se les estará comunicando oportunamente cuando lleguemos ya a ese momento muchas gracias la llave del progreso la llave del progreso ¡Gracias!